Tamaulipas Sino porque puedo verlo Donde quiera la voz ancho Y en cualquier chaparro tierno Ay, 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 ay Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre mueren en la raya Por seguro que sí ¡Arriba Tamaulipas, comparen! Soy puro Tamaulipas 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 Cambio en la calle sin dueño Tanto muy nuevo y de paso Siempre con aquel empeño Corriendo y haciendo helado Ay, 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 ay Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre mueren en la raya Si fueras a Tamaulipas Dos meses de abril y mayo Dos meses de abril y mayo Si fueras a Tamaulipas Verás a las rancheritas Montaditas a caballo No les vayas a cantar Porque todas tienen gallo Ay, 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 ay Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre mueren en la raya Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video Y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos Estén por allá A toda la familia que no puedo asistir Pues esperemos que disfruten este bonito video Recuerden a la gente por ahí en Facebook Compartan los videos Regálense un like Y ahí por ahí la gente de YouTube Por ahí les encargamos Por ahí que nos echen la mano también Suscribiéndose Y que le piquen a la campanita de notificaciones Para que cada que salga un video Pues ahí lo vean Te acuerden que todos los días en YouTube Por ahí sale un video nuevo A eso de las 8 de la noche Pues bueno Diosito los bendiga mucho Gracias por seguir la página Gracias por ser parte de espuelas y caballos Y arre porque nos alcanza ¡Gracias! 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 Y que Dios nuestro Señor la bendiga siempre Reconocemos que somos pecadores para celebrar estos misterios Yo confieso ante Dios Todopoderoso en ustedes hermanos que he pecado mucho Pensamiento, palabra, obra y admisión Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que se dan por Dios, de Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos, Dios nuestro que concediste a los mártires. Dios Todopoderoso e Invisible, que con la luz de tu venida ahuyentas las tinieblas del mundo, míranos con rostro sereno para que sobreabundemos en toda alabanza, proclamando dignamente la gloria del nacimiento de tu unigénito. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con todos ustedes. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivían en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto tu Salvador al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras, Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció, este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Siéntense. Pues estamos todavía en Navidad, la iglesia le llama Octava de Navidad. Ocho días después de celebrar el nacimiento de Jesús, se sigue meditando, se sigue profundizando sobre este misterio. A este misterio de que Dios nace en Belén, se le llama misterio de la encarnación, misterio de la encarnación. Pues, pues decir que Jesús ha nacido en Belén, es decir, que ha tenido un principio por naturaleza humana. Acuérdense que Jesús, nada más Él, nada más Él, asumió dos naturalezas, la divina y la humana. Entonces, por eso decimos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. A estas dos naturalezas, allá donde ella vive, diariamente, que siempre le inspire el niñito Jesús, gestos de ternura, de amor y de desear lo mejor. Yo, yo pienso que un niñito, lo que irradia de él es bondad, ternura, amor. Y no tiene malicia, pues a veces patalean y dicen, pero no es, sino algo le está incomodando, algo no le gusta, pero, pero casi siempre es radia del amor, la ternura. Que Dios nuestro Señor te bendiga, querida hermana, que vivas alegre esta celebración de tus 15 años. Y le pedimos para que permanezcas en esta fe que ha recibido la fe santa, católica y apostólica. Desde el momento en que recibiste tú la gracia del bautismo. Y desde ahí tú empezaste a ser miembro de la iglesia e hija de Dios. Te pedimos, pedimos que no te falte nada y que también te cuide y proteja siempre. Te pedimos, pedimos que no te cuide y proteja siempre. Te pedimos, pedimos que no te cuide y proteja siempre. Te pedimos, pedimos que no te cuide y proteja siempre. Te pedimos, pedimos que no te cuide y proteja siempre. Te pedimos, pedimos que no te cuide y proteja siempre. Pues continuemos orando para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe Señor nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio para que al ofrecerte lo que tú nos diste merezcamos recibirte a ti mismo por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. La verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor. Por eso con todos los ángeles y santos te cantamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo lleno. Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, Dios mío. De modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Avanzas. Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues como hijos de Dios vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Abazé tu voluntad en mi tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes estar en la tentación y líbanos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, la paz os dejo, la paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Con respeto nos damos un saludo de paz. Señor Jesucristo, que dice el pecado del mundo, tembida a nosotros. El Cordero de Dios que dice el pecado del mundo, tembida a nosotros. El Cordero de Dios que dice el pecado del mundo, danos la paz. Él es Jesucristo, el Cordero de Dios que dice el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Señor, que nos sirva y ven y ven y ven y ven y ven y ven. Puedes sentarse en algún lugar a ser una fina. El Cordero de Dios que dice el pecado del mundo. El Cordero de Dios que dice el pecado del mundo. El Cordero de Dios que dice el pecado del mundo. Gracias por ver el video. 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 Con las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la pila del bautismo cantaron los señores. Con jazmines y flores, con jazmines y flores, este día voy a tornar. Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar. ¡Gracias! 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 Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arren porque nos alcanzan!